Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión te traigo este video sobre qué versión de Copilot poder elegir, quedarte en la versión gratuita o pasarte a la versión Pro. Antes de continuar con este video no olviden suscribirse, darle like, comentar y darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Copilot es un asistente impulsado por inteligencia artificial introducido por Microsoft que inicialmente solo estaba disponible para Windows 11, pero ahora se ha integrado con Windows 10 y Microsoft. También está disponible como una aplicación independiente para iOS y Android. Aunque Microsoft mantendrá la versión gratuita de Copilot, la compañía ahora ofrece Copilot Pro, una versión de paga del servicio para consumidores habituales. Y naturalmente ahora surge la pregunta de si vale la pena la actualización o si debe seguir usando la versión disponible de forma gratuita. Independientemente de la versión del chatbot que elijas, estarás accediendo a la misma tecnología, ya que la versión de pago se basa en la versión gratuita pero con más funciones. Sin embargo, la respuesta a cuál debe usar depende de cómo puede beneficiarse de cada servicio. A nivel general, la versión gratuita de Copilot le brinda acceso al chatbot impulsado por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI y protección de datos comerciales. Por el contrario, Copilot Pro incluye todo lo que ofrece la versión gratuita, así como accesos prioritarios a ChatGPT y Dalí mejorado y acceso a Copilot en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Además, los suscriptores de pago también tendrán acceso a Copilot GPT Builder para crear una versión personalizada de GPT adaptada a un tema en específico. También puede descargar e instalar la aplicación Copilot en su dispositivo móvil desde Google Play o Apple Store para acceder a cualquiera de las versiones de la inteligencia artificial. Copilot Pro está disponible para cualquier persona y cuesta $20 al mes. Esto no es lo mismo que Copilot para Microsoft 365, que es una suscripción paga para empresas, pero es muy similar. Este es un servicio basado en suscripción que brinda beneficios adicionales a la versión gratuita. La ventaja más significativa de la suscripción es el acceso a Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365, anteriormente Office 365, incluidas Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. La única advertencia es que para acceder al chatbot desde las aplicaciones de Microsoft 365 necesitas una suscripción a Microsoft 365 personal o familiar. Por ejemplo, si pagas por estos servicios mensualmente, pagarás $10 por el plan de Microsoft 365 familiar y más $30 por Copilot Pro, lo que se traduce en un total de $30 por mes. El servicio de Copilot Pro te da las siguientes características. Capacidades básicas de inteligencia artificial. Acceso básico a la tecnología. Conexiones a tierra web. Técnicamente de combinar la consulta del usuario con otros datos a través de Internet que el modelo GPT utiliza para razonar la respuesta. Protección de datos comerciales. Esto significa que Microsoft proporciona privacidad y seguridad mejorada para los usuarios para que la empresa no pueda ver su código y datos y se procesen de forma segura de conformidad con las regulaciones. Acceso prioritario. Permite a los suscriptores obtener un acceso más rápido a GPT-4 y GPT-4 Turbo durante las horas punta, mientras que para los usuarios gratuitos el acceso está limitado a GPT-3.5 durante el tráfico alto. El acceso prioritario también significa acceso anticipado a las actualizaciones y al lanzamiento de los últimos modelos lingüísticos. Copilot GPT. En un futuro próximo, Microsoft lanzará Copilot GPT Builder. Una función que permitirá a los usuarios profesionales crear su propio Copilot adaptado a un tema en específico. Aplicaciones de Microsoft 365 con Copilot. La oferta de Copilot Pro también brinda acceso al chatbot desde aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Esta función te ayudará a crear borradores de documentos, resumir texto, analizar datos, redactar correos electrónicos, crear presentaciones y mucho más. Creadores de imagen de The Signer. La suscripción también incluye una versión mejorada de la inteligencia artificial para crear imágenes más precisas utilizando el modelo de lenguaje Dalit 3. En general, Copilot es la versión más potente de la inteligencia artificial que Microsoft puede ofrecer y podrá ayudar en más formas que la versión gratuita de Copilot, ya sea que desees escribir, investigar, codificar y más. Una vez que te registres para obtener la suscripción de pago, puedes acceder a Copilot Pro desde cualquier lugar en el que ya puedas acceder a Copilot cuando hayas iniciado sesión con su cuenta de Microsoft, incluso desde Copilot Bing, anteriormente Bing Chat y a través de la versión independiente en copilot.microsoft.com. Por supuesto, puedes acceder al chatbot con todas las funciones de pago de Microsoft Edge y Windows. Actualmente, Copilot está disponible en los siguientes países, Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Reino Unido, Suiza, España, Francia, India, Italia, Japón, México y Nueva Zelanda. El servicio se expandirá a más regiones en un futuro. Copilot gratis es un asistente de inteligencia artificial que cualquiera puede acceder de forma gratuita en Bing a través de la aplicación web dedicada a través de Microsoft Edge y en Windows 11 y Windows 10. Aunque aún puedes usar Copilot para resumen texto, redactar documentos, redactar correos electrónicos y analizar datos, tendrás que procesar la acción en la interfaz del chatbot, ya que no tendrá acceso a ella desde las aplicaciones de Microsoft 365. El servicio de Copilot gratuito te da las siguientes características. Capacidad básica de inteligencia artificial. Acceso básico a la tecnología. Conexión a tierra web. Técnicas de combinar la consulta al usuario con otros datos a través de Internet que el modelo GPT utiliza para razonar la respuesta. Protección de datos comerciales. Esto solo significa que Microsoft proporciona privacidad y seguridad mejoradas para los usuarios para que las empresas no puedan ver su código y datos y se procesen de forma segura de conformidad con las regulaciones. GPT-4 y Turbo. Copilot te da acceso a GPT-4 y GPT-4 Turbo, pero está limitado a las horas no punta. En su mayor parte, accederás a GPT-3.5. Por supuesto, en el futuro, Microsoft actualizará e implementará versiones más recientes del modelo del lenguaje. Creadores de imágenes. También puedes utilizar Copilot para crear imágenes con inteligencia artificial, pero la experiencia no es la misma que la versión de pago. Copilot gratuito está disponible en 105 idiomas y 169 países. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de donde intentes acceder a la inteligencia artificial. La mejor opción depende de sus necesidades y preferencias individuales. Y pues bueno, si ustedes quieren obtener Copilot Pro, en la descripción del video te voy a dejar el link para que se registren y obtengan la versión por 20 dólares al mes. Entonces, el link va a estar en la descripción del video y si también quieres obtener lo que es Microsoft 365, también estará en la descripción del video. Si eres de México, pues como vemos, Microsoft 365 Familia está a $1,749 pesos al año y Microsoft 365 Personal está a $1,299. Ok, entonces ya dependiendo de tu país, ustedes ya pueden checar. Si quieren cambiarle el país, nada más aquí seleccionan donde dice Español México. Y aquí ya nada más ustedes seleccionan lo que es su país y ya ven más que nada cuánto cuesta Microsoft 365 en su país, ok. Y bueno, ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.